Ja no un cór supers lovers Chicos esto no es acto para cardiacos eh, que lo sepas AMORES ya esta disponible mi código STAR en ROBLO Si queréis apoyarme usándolo, ténganlo en cuenta antes de recargar su Robux Para usarlo, solo deben seguir los pasos que están viendo en pantalla ¡Y listo! ¡Ah! Y ya está disponible mi nuevo ítem en el catálogo de Roblox Este corazón súper kawaii Les dejo los links de mis ítems en la cajita de descripción ¡Mil gracias, amores! Antes que todo, amores, si sois nuevos o no estáis suscritos aún Vayan abajo o simplemente a la página principal del canal y suscribiros ¡Ah! Y no se olviden de activar la campanita importantísimo en el modo todas Porque si no, no recibiréis las notificaciones de mis vídeos Porque YouTube está un poquito despistadito Y ahora sí, dentro vídeo ¡Los amadoros preciosos! ¡Muy buenas mis chicos! Bienvenidos de nuevo, yo soy Eficia Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Esta vez en un vídeo de terror de estos que a mí me encantan Con Alex, con Memo, con I Just Korean Y con The Angedou Bueno, en este juego llamado The Mimic Regresas a tu antigua escuela de secundaria Vamos al instituto Con la esperanza de encontrar a tu grupo de amigos desaparecidos Sin embargo, te encuentras con una entidad misteriosa Que has hecha dentro de tu escuela Esa entidad, obviamente, es terroríficamente terrorífica No es nada gracioso ni nada Eventualmente te aventuras en profundidades desconocidas de un mundo misterioso Así que, con esto y un bizcocho Empezamos Venga, una, dos y tres ¿Hemos entrado? ¡Olé! ¡Hemos entrado a la primera! Lo primero que nos ponen es que tenemos que darle la F para encender la linterna Vale, Memo, Ángel, Tangedou y Corea Vale, acabo todo Vale, vamos para allá Aquí hay que investigar, ¿no? Sí Uff, ya no me acuerdo Vale, creo que es la puerta ahí Aquí hay una puerta, dice que se ha cerrado Que ocupamos ¿Dónde estás? En la entrada, en la entrada No, volvamos a la entrada, venga, venga ¿Qué pone aquí? Esto es mucho más peligroso de lo que pensaba Esta puerta está cerrada Vale, esta puerta está trancada Deberías buscar otro lugar para entrar, ¿no? Ya me perdí, tío Ya te perdiste y todavía estamos fuera Debemos buscar la entrada trasera Aquí, aquí Sí, no Sí, sí, sí Hola Hola Vengo a recuperar mi mochila que tenia hace 5 años Madre mía, amigos míos Se supone que tenemos que ir a buscar a nuestros amigos y aquí hay sangre, ¿eh? Tengo miedo, ¿eh? La verdad es que yo ahorita me volteaba y lo dejaba Ay, se abrió una puerta Oh, Dios Ah, el gym From where I remember, the pool should be to my no sé qué Vale, 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 vale Chicos hacemos, hacemos sentadillos, ¿vale? Sносo no Aquí se abre Me parece bien Para calentar un poco Hay que seguir los pasos, ¿no? Los pasos de sangre Sí, sí, yo creo Oye, hay alguno que tiene que caminar como los patos, ¿eh? Con los pies para adentro Yo no Eh, aquí están saliendo las huellas, ¿eh? Qué mal rollo, ¿eh? Como si huele Huele mal aquí Y huele a podrido, ¿eh? ¿Y si son nuestros amigos? ¿Serán nuestros amigos? Parecía. Lo único que sé es que son muy chiquitos. ¿Qué? Una nota. ¿Dónde? No sé. A ver. A ver, de Arrival of the... ¿Eso está en japonés o chino o no? ¿Qué es eso? Eso está en japonés. Esta es la piscina, vaya piscina. Yo no me meto ahí ni para atrás, ¿eh? La pista. A mí me gusta el interno. Eh, mira, las huellas vienen aquí. ¡Uy! 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 ¡A lo menos! ¡Una llave, una llave! ¡A lo menos! Ah, sí, la he cogido, la he cogido, la he cogido. Oye, ¿se han fijado que todas las fotos están al revés? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Miren este paisaje, está al revés. Es cierto. ¡Eh! Miren, las huellas son todas del pie derecho. Este tipo es coja. ¡Es verdad! ¡Guau! Eres un inspector. Oye, uno de nuestros compañeros está cojo, al que vamos a buscar. O sea, le han cortado la pierna. ¡Ah, es verdad! ¡Mira Memo! A ver, Memo, Memo. Está muy llorando. Es Memo. La llave que encontramos es en el gimnasio. A ver. Sí. Creo que sí. A ver, aquí no. Pues vamos a... A ver aquí. Intenta que por caer. No, me dice que está trancado, que tengo que encontrar la llave. No, brindó. ¿Y por qué? Si yo también tenía una llave. Soy hacker. No, mentira. No sé. Oh, mira un árbol. Se abrió la puerta, tío. Un árbol que pinta un árbol de Sakura aquí. Hay algo. ¿Qué pone ahí? A ver. Qué buen rollo me da esto, eh. Me da un buen rollazo que no veas, eh. Dios, qué bonita. Es un model. Te parece a Gangedu. Ay, Dios de Gangedu. Gangedu. Gangedu, ¿has abierto esta puerta tú? Chicos, me están dejando sola. El baño. Acabo de abrir un baño. Ay, espera, que es que está sola. Ha muerto alguien. ¡Socorro! ¡Me cago en la... Aquí hay otra nota. ¡Socorro! ¡Me acaba de aparecer algo y ustedes no lo han visto! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué me acaba de aparecer algo en toda la pantalla? Me he cagao, viva. ¿Pero qué te ha aparecido? A usted no le ha aparecido nada, no me jodas. Pues no, mi cielo. ¿Me dejaron solo? Oh, my God. ¿Dónde están? Tengo miedo. ¡Socorro! Estoy en el árbol Sakura. ¿Dónde están? ¡Otra llave, otra llave! ¿Otra llave? ¿Dónde están? No, ahí no pagó la lección. ¡Socorro! ¡Pero qué haces, venga ya, para! ¡Mamá, socorro! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo miro! ¿Qué se lleva Erwin? ¡Ay! ¿Yo? ¿A qué? ¡Ya me ha ido a mí! ¡No me llevo a mí! ¡No me llevo a mí! ¿Qué fue eso? ¡Cabía, cabía, cabía! ¡Socorro! ¡Socorro, eh! ¡Me dejaron un solo! ¡Qué era eso! ¿Esto qué es? Porque hay un libro aquí ¡Tuto! Aquí... Aquí pone Reading this idol Vale, si estás leyendo esto Ya te puedo decir cuánto tiempo te queda, ¿no? Desde que entraste en contacto con ella, ¿no? Algo así Mmm... Be careful, ten cuidado A las afueras de aquí O al otro lado Vale, las llaves están en las habitaciones Al otro lado de esta, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde la hemos cogido? ¡Ah, la que venimos! Aquí, ¿no? Vale, vale Pues entonces, venga, hay que pasar para el otro lado ¿Dónde? Espérame ¡Vamos! ¡A socorro! ¡Dios, qué miedo, tío! ¡Hola! No, la mía no ¡Corea! ¿Pero tú abres toda? ¡Dios mío! ¡Ay, no! Espérame, no No veo ¿Qué es esto? Pero a mí no me deja ¿Qué es eso? ¡Mira el fondo! ¡Uy, qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo! ¡Corremos, tío! ¡Vamos! ¡Ya vamos para allá! ¡Chicos! 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 Dejame arrancarle el pelo ¡Chicos! ¡Ya me he hecho el pelo! ¡Ay, no! ¡Le duele el cuello! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Se lo ha roto la televisión Tenemos que arreglarlo ahora Un lago ¿Esto está bueno? ¡Ay! Tío, que estamos en Japón ¿Esto qué es? Estamos en China El barrio chino ¿China? Oigan, espérate Y si Y si una de las cosas que necesitamos para pasar el mapa está en el cosito del chino ¿Recuerdan las letras chinas que había en el papelito ¿Verdad? Sí, sí No creo ¿Alguien recuerda más o menos los símbolos? No No, como voy a acordar a recordar eso el chino Si estábamos en... Estábamos en... Tú, tú y yo... ¡Decías Lushy! ¡Joder, qué susto, tío! Ángel Te me cruzaste y pensaba que venía algo de fuera De una puerta, vale Que la vengo a matarte Vamos a ver si era en el instituto porque estamos en China, tío o en Japón No te he dicho No sé ¿Qué es eso? Un laberinto ¿Qué es eso? Un laberinto y hay una llave ahí ¿Qué hacemos con eso? ¿Tenemos que ir a por la llave para salir del laberinto? Vamos Venga Objetivo, encuentra la llave escondida Vale ¿Pero para dónde va? Espera, 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 espera ¿Alguien tiene el mapa? Eh... Estaba muy tranquilo Estaba arriba el mapa ¿Arriba? Vale, te estoy siguiendo, eh Pero... Vale Me estoy cagando encima Mi tío, ostro Estoy escuchando la voz Escúchala... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Acabo de morir! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! En fin, no puedo correr ¡Sigue sin mí! ¿Y yo? Pues... Si muero, al menos muero con alguien ¡Estabe muerto hasta el...! ¡Ay! 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 ¡Ayudas, ayudas, ayudas! ¡Ayudas, ayudas, ayudas!! Ayudas, ayudas... ¡Mepo! ¡Qué te pasa, Memo! ¡Ayudas! Ayudas... ¡Ayudas! ¡Qué ha pasado, tío, me está canto tanto! sexyo... ¡Ayudas! ¡Ayudas laого Noda no esperamos a la gente vayamos ahora chicos esto no es acto para cardíacos que lo sepa se comió el fin los señores con los dos ódidos ódidos de esta vez y morir toma por ser tan mala toma toma que para el compañero desgraciado dónde están dónde están dónde están yo pensaba que yo pensaba que se apagaba la linterna no moría tío dios qué susto esto esto me estoy cagando viva ya yo también porque porque acepte porque acepte este grupo de grabación la llave está en un hombre muerto estaba jugando a quien se la queda y él no la gente hay alguien que se está escuchando sonidos de niños chillando que se ha hecho vale vinimos de ahí no entonces por aquí mírales dios qué susto por aquí por aquí no es una pared es una pared pero por aquí yo la única vez que encontré la salida estaba la calva y aquí 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 vamos sí 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 salimos estamos todos pero tenemos que esperar a los demás no no espérate yo 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 quien falta estamos todos vamos vale no me gusta mucho japon la verdad ay madre es como se escucha tío tío pero están escuchando la canción la música sí yo sé dios las lámparas tienen tienen letras me recuerda a corea cuando canta tío tío qué coño es eso acabo de ver algo que ha desaparecido es como una muralla no que no no han visto algo aquí que ha desaparecido no yo no vi nada ah tú lo viste no corea no estoy loca yo lo vi es que está loca objetivo habla con el granjero hay que hablar con el granjero lo veo lo veo tío antonio cuánto tiempo hola señor hola tío antonio no te he visto aquí antes bueno por favor ten cuidado por aquí por los alrededores mi hermano recientemente se fue a la ciudad y no ha vuelto desde entonces no ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto vale que si vemos a la chica a esta tocando es muy tarde vale hay que subirla hay que subir la escalera hay algo en el piso arriba que necesitaremos más tarde dice aquí si hay una llave ah si hay una llave ángel tu donde estas que hay que explorar el que? una cueva y una cueva ah aquí aquí hay una cueva aquí hay una cueva explora la cueva y encuentra la puerta para usar la llave que es esto tío 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 que que es esto tío mira esto allí hay otra que mal rollito tío que es esto hay como unos ojos ahí tío si tío ay no allí esta allí esta en la casita donde? esta si 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 no esta ahi esta ahi tío lo estoy viendo vemo ten cuidado vemo son figuras o es ella? son figuras son figuras ah vale que susto ay no donde una de estas se mueva una de estas se van ay socorro se ha escuchado algo lo han escuchado? yo tambien esta mi mujer muerta esta mi mujer muerta esta mi mujer muerta no arriba Antonia cada vez hay mas figuras son cosa mia hay muy hay figuras es que odio ver tantas de estas las odio es que aqui hay su pueblo ay socorro esta si se mueve na que asco ah que asco ah que asco ah 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 murio el el sacrificio esta hecho ya podemos pasar que catro tío no tío todos me estan muriendo como aparece en la pantalla tío no me digas tío yo no se si voy a poder dormir despues de esto eh que susto tío los vasos me ponen de los nervios estamos en el fondo a la mujer anda anda que nos esperais donde estaba la mujer eh? ahi es esa es esa es esa cuidado 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 es esa es esa que tienen que correr alex corre porque pero para el otro lado para el otro lado efe hay que va por mi no puedo correr socorro vamo Ale tu puedes dada Ale ay no otra de movesse muvesse socorro 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 Espera, espera, entonces que hacemos Ale? Es otra ciudad Ale Hay una palanca Aquí hay una palanca Esperenme La estatua de ella no me fío Ángel, Ángel ten cuidado Ángel Porque se escucha tan intenso Se escucha muy intenso Ay estoy temblando Estoy mirando tras mío literal El techo, el techo Arriba, arriba, arriba Pero que calva ¿No ha visto el fantasma? Aquí, la escalera, la escalera Ay Dios, eso que fue? Estás escuchando eso Qué es eso tío Tío, qué más rollo Ay socorro Ay madre Ay socorro Efi, ves tú Aquí hay camas Sí A dormir, qué guay Y llama party Nuestros amigos estuvieron aquí Ay Dios, vi a Ale mirando para abajo y me asusté Efi, mira esto ¿El qué? Miren esto Qué raro, no? Tío, que haces un gancho ahí tío Quítate que te van a asar como un pollo ¿Eh? Es lo que quiero Me imagino Me imagino Me imagino Me imagino ¡Memo, tírate! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto, tío? ¡Memo está cojo, ¿vale? ¿Izquierda o derecha? De verdad, hay que esperar por él. ¡Izquierda, dale! ¡Oh, pero yo tengo miedo! ¡Ah! ¡Tengo una llave! ¡Aquí, aquí, ¿no? Yo tengo miedo. No puedo. ¿Nos pizza? ¡Ay! ¡Ales, quítate! No todos a la vez. ¿Quién va primero? ¡Ay! ¡Venga, el valiente de Alex! ¡Venga, métete! ¡Joder! ¡Oh, vaya! ¡Vaya, venga, venga! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡No veo nada! ¡Esto! ¡Mi fobia! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué hacemos en un hotel? ¡Debemos escapar del hotel! ¡Ay, madre! ¡Hasta un hotel! ¿Pero cómo terminamos en la ciudad de Japón a un hotel? ¡Yo! ¡Ay! ¡Qué es eso! Dios, tío, mi oreja. ¿Está aquí? ¡Me he quedado sorda! ¿Quién no tiene toda la idea de grabar esto? ¡Yo! ¡Me encantan las cosas de terror! ¡Me amo, tan roba tu silla de ruedas! ¡Esto es todo lo que hizo, hombre! ¡Esto es todo lo que hizo! ¡Hombre! Si tú puedes escapar, lo hemos intentado muchas veces. Oye, tengo miedo, ¿vale? ¿Dónde? Dejame un hueco. Ah, vale. Hay un elevador ahí. Tienes que quedarte ahí. ¿Cómo que te...? ¿Qué pasa? ¿Están escuchando eso? Sí, la música está en radio china. ¿El look en NN o lo que sea que está tocando las mías? ¡Ay, ay, ay! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¿Dónde? ¡Ahhh! ¡Pero por qué me suena hacia ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! 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 ¡Viene por mí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Ah! Tengo miedo. ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡Chacho! ¡Alárgate, tía! ¡Alárgate que queremos pasar! ¡Oye! ¡Aquí está el lugar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡La tienes que durar! ¡Pero F5.000 IQ! ¡No, tío! ¡Ah, carajo! ¡Aquí hay otro ascensor! ¡Aquí hay otro ascensor! ¡Tienen que retirarse aquí! ¡Laberinto! ¡Aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ya empezamos otra vez! ¡Eh! ¡Aquí no hay que coger llaves! ¡Nosotros somos el punto blanco! ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Y tenemos que llegar a otra punta! ¡Pero cada punto blanco creo que es un ascensor, ¿no? ¡Mmm! ¡No, no creo! ¡No! ¡Mmm! ¡Ales! ¡Te estás yendo adelante y luego eres el primero que mueres! ¡Mmm! ¡Lol! ¡Dios! ¡Dios, el sonido, tío! ¡Me está matando, eh! ¡Ay! ¡Veo a Ángel indeciso! ¡Como es malo! ¡No quiero la luz! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me cago en la leche! ¡Acabo de ver algo! ¡Ustedes no! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Yo sí, tío! ¡Se me apareció algo en la pantalla! Bueno, con el video veremos. ¡Yo! Pues se va a morir de la risa con mi careto. ¡Sí! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Pues sí! ¡Sigue, sigue! ¡Así es nuestra guía ahora! ¡Tú decides! ¡Tienes nuestro futuro! ¡Tú sigue la primera y adelante! ¡Tengo miedo! ¡Qué cabrones, tío! ¡Venga, más rápido! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Pero te aparece algo! ¡Qué siento a la pantalla, tío! ¡Me estoy cagando! ¡Yo solo oíbo! ¡Mucha hierba! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, ahí! ¿Hemos vuelto o es el mismo? A ver, vamos a ver. ¡No, pero entonces estamos volviendo en círculos! ¡Se ve que está aquí, está así, ¿verdad? ¡Este es así, tío! ¡Este creo que está así! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! Si hacemos una captura y seguimos el plano, voy a hacer captura, ¿vale? Y les voy guiando. Porque si no, esto va a ser una locura. Creo que los puntos blancos es donde hay las luces. Sí. ¿Y qué tendríamos que acabar en la escalera, no? Sí. Espérenme. Vale. Reto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿vale? ¿Me siguen? Bueno, vamos. Vamos, siguiente. Seguimos, reto. Entonces, es recto. Recto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha. Vale, nos encontramos aquí. Vale. ¿Se puede ser tan fea, tío? Vale, estamos aquí. Ahora vamos a cruzar de esta, sigue recto. Oh. Nos vamos a cruzar con el bicho, eh, y lo sabes. Y recto. Ahora, izquierda. Mejor. El bicho estaba en el recto. Arriba, 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 arriba. De derecha. Pero si ahí está. Sigue recto. Derecha. Sin parar. Ahora, a la derecha y a la izquierda. Hay que hacerlo, venga, vamos. Rápido. Con huevos. Izquierda. Joder, ya no puedo correr. Vale. Aquí. Aquí. Ahí está. Hay que venir, hay que venir. No me jodan, tío, que han muerto. Ya me perdí. Aquí está, aquí está, la encontré. La, la encontramos, pero a qué coste. Igualmente, igualmente lo te la transportó todos. ¿Sí? Ah, por fin. ¿En serio? ¡Qué guay! Ajá. Conseguiste escapar de las letras chinas y el hotel. ¿O eso pensaste? El Palacio Imperial. El Imperial no tiene nada, la verdad. Dios. Bien, hemos terminado, ¿no? Sí, qué guay. Todo esto es el primer capítulo. ¿Y cuántos capítulos hay? De momento, solo uno. Van a sacar el segundo 28 de febrero. ¡Oh, qué guay! Me encanta. A mí me ha encantado, ¿eh? Corea, ¿qué te ha parecido el juego? Me ha parecido terrorífico, con una buena historia y un buen desarrollo. Porque la verdad es que pasamos de un colegio a un hotel y ahora un palacio. Pero también que los bichos son muy camperos. Es verdad. Sobre todo la del yuculele. ¿Qué lele? Sí, nunca, nunca, espero nunca toparme con ella de nuevo. Y la tipa Transformer que no seguía en el hotel. Alex, ¿qué te ha parecido a ti el juego? A mí me ha parecido una burla. Una burla te refieres a que te parece un juego que te ha vacilado, ¿no? Exactamente. Para reírse de ti. Bien vacilado. Te campeaba a ti, ¿no? Me campeaba un montón, estaba a cuatro patas, solo venía por mí y solo me mataba a mí. Cada vez que debía haber un muerto era yo. Y eso me parece una falta de respeto. Porque siempre a mí. Yo que le he hecho al juego. Están abusados de ti, ¿verdad? Alex. Sí. Pero, ¿te ha gustado en el fondo o no? Sí. Por la diversión, ¿no? De morir tantas veces te hace sentir lleno. Hay que... Me gusta. Me meo de la gracia, tío. Me estoy mea hablar de la puta. Bueno, Ángel. Me pareció muy chistoso. Las risas no faltaron. Porque los personajes están un poco... No están agraciados. Son todo feo, ¿verdad? Las cosas como son. Son todo feo. Y a ti te encanta el terror como a mí. Sustos que dan gusto. Sustos que dan gusto. Buen argumento. Y ahora, Memín. Lo que pasa es que había momentos en que te aparecía algo. Y todo en la pantalla. Y es como que... No. Buah, pues a mí me salió un montón. Ya lo verán en el vídeo. Y después, después cuando te mataba, como que también te aparecía. Y como que no estás acostumbrado a eso. Entonces, como que te da impresión. Sí, sí, sí. Pero, ¿te ha gustado al final o no son de tu estilo? Sí, sí está bueno. Sí está bueno. Está bien currado. Para mí, yo creo que está currado. Yo tengo miedo de que vaya a aparecer uno de estos bichos por aquí. Bueno, chicos. Yo espero que les haya gustado. Para más, ya se va a ir de un pedazo de fila allá de abajo. De todas formas, lo más seguro es que volvamos con el capítulo 2. Porque nos ha encantado a todos. Así que nada, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Y no olviden compartirlo con sus amigos si les ha gustado, ¿vale? O con su familia, con quien queráis. Así que nada. Un besazo y los amo, Toro. Adiós. No olviden suscribirse. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no olvides que puedes seguirme por Instagram. Por Twitter. Y por mi grupo de Discord. Siempre estoy activa. Y al tanto de lo que me digas. Tienes todos los links en la cajita de información. Un besito enorme. Un abracito. Y hasta la próxima. Bye.